Hola chicos, bueno, continuamos, necesitamos un bastón, vamos a usar la escoba, el palo de la escoba, vamos a trabajar algo de equilibrio, primeramente con mis manos, voy a golpear el palo, y trato de mantenerlo en equilibrio, así que no se caiga, solamente haciéndole 3 palmas, esto es fácil, y ahora, haciendo con una pierna de equilibrio, y con mis manos, pegándole al bastón, las 2 cosas juntas, que no se caiga, y haciendo equilibrio, a ver cuánto tiempo puedo aguantar, con la otra pierna, bien, a ver cuánto tiempo pueden hacerlo, nos vemos.